Buenos días, hoy es el segundo día de la feria y la verdad es que fue un día muy intenso, me encontré con mucha gente, la feria está muy bien, es muy bonita, hay bastantes tiendas de scrap, aunque no tanto como en Barcelona, en Barcelona había muchísimas más tiendas de scrap, aunque ya notamos un poco que había habido otros años con más, aquí todavía el scrap tiene que evolucionar un poquito y extenderse un poquito más, pero la verdad es que me encontré con muchísimas scraperas que tuve la ocasión y el placer de saludar y conversar un poco con ellas y ver cómo está la situación aquí, la verdad es que tengo muchas ganas de hacer cosas, ahora es por la mañana y como es temprano y lo tengo a taller hasta las 12, lo que voy a hacer es ir a dar una vuelta por la ría porque todavía no llueve, no sé si se aguantará o no esta mañana, en principio la previsión es que llueva bueno en Bilbao, la verdad es que llueve mucho y la previsión es esa, que me voy a dar una vuelta por la ría, a ver si doy un paseo hasta el Guggenheim que es el museo de arte moderno de aquí de Bilbao, que es un edificio muy bonito y luego a desayunar y a la feria. Pues os venís conmigo a dar un paseo. Eso que tenéis ahí es la entrada del metro, que es muy original porque es del arquitecto Norman Foster y la verdad es que es un metro muy bonito, veis, las entradas así son como una concha de cristal. Esto de aquí enfrente es el de Euskalduna, que es el palacio de congresos y de la música y aquí hay un parquecito, que es a donde voy a pasear, que la verdad es que es muy mono, a ver si siguiendo este caminito lo puedo con el Guggenheim. Esto es una vista de la ría de Bilbao, que durante muchos años ha servido como canalización para el transporte aquí en la industria. Bueno, en todo el norte hay rías como estas que han servido para el transporte en barco de muchos productos y de cosas para la industria, de armería y de un montón de cosas. Y esta ya es la vista del Museo Guggenheim, que lástima que no reluzca el sol del todo porque veis que hay allí un trocito que reluce con el sol, cuando el sol está bien desplazado y no hay nubes, es como un espejo todo esto. Sábado el día de la feria, a las 11 y 20 de la mañana, hace 20 minutos que me ha abierto y hoy sí, mira que cola, hay para entrar. Bueno, a ver si puedo entrar. Estoy con Mónica de Natural Scrap, que ha venido a la feria. Mónica, ¿qué tal va la feria? Pues muy bien, hoy sábado hay mucho movimiento, se nota que también el tiempo acompaña más por aquí. Sí, no, ya hace sol. Y estamos notando que hay bastante clave. Ajá, ¿y qué tal la feria? La gente que la pregunta mucho, ¿sabe de qué va el scrap? Sí, a diferencia del año pasado, este año ya la gente empieza a saber un poquito más de qué va todo el tema este, a controlar los materiales y se nota que hay un poquito más de afición. Y a diferencia de Barcelona, ¿te pide la gente lo mismo que allá? ¿O tienen otros gustos? Bueno, aquí como quizás no hace tanto tiempo que hagan, pues aún lo que te piden son materiales muy básicos, como papeles, más sellos, más tintas, allí pues quizás, pues más materiales para alterar o tipos de tinta y sprays y cosas más específicas. Ajá, o sea, técnicas diferentes aquí todavía que haya. Sí, aquí es como más, están empezando ahora y es todo más básico. Ajá, perfecto. Y cuéntame la semana que viene, ¿qué hacéis en Natural Scrap? Buah, la semana que viene tenemos a Dona dando cuatro tallerazos y está claro que nos lo vamos a pasar en gratis, vamos a aprender muchísimo. Vas a hacer reportaje, ¿no? Porque me lo voy a perder y me sabe muy malo, dírmelo. Bueno, a ver, yo estoy sentada haciendo talleres, o sea que tendré que sacar tiempo para hacer mi clase y para... pero está clarísimo que vamos a hacer ahí un megavídeo, un reportaje fotográfico que ni las bodas. Perfecto, pues así ya lo verá, que me da mucha pena no poder ir. Pues sí. Que vaya muy bien. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Ahora estoy aquí con Carolina de Aza, que nos va a explicar un poquito qué tal la feria, Carolina. Muy bien, mucha gente. Sí, mucha gente. Sí, está funcionando muy bien. Y te vienen a preguntar, explícanos un poco el estilo de Aza, qué es lo que hacéis vosotros. Mucha gente pregunta para saber la diferencia del tipo de scrap que trabajamos y nosotros somos una línea que trabaja el scrap europeo, entonces trabajamos con plantillas, que es lo primero para dar la forma a la foto. Entonces os enseño una plantilla para que os veáis el tipo de ejemplo. Son plantillas de plástico, así se ve igual. Sí, perfecto. Y entonces, con la plantilla marcamos las fotos y primero lo que hacemos es dar forma y después hacemos toda la parte de decoración. Para la parte de decoración sí que trabajamos con figurinas que tenemos de la línea de Aza ya recortadas, que sería como lo de las perforadoras, pero hay modelos ya hechos en papel. Y lo mismo con plantillas de estarcido. Ajá, con tintas o con... Con tintas o con rotuladores. También tenemos toda una línea de sellos y las plantillas nos ayudan para hacer composiciones. Entonces, por ejemplo, en esta página se ve. Si colocamos nuestra plantilla, la hemos utilizado para dar esta forma. Ah, vale. Entonces es la plantilla la que me da la posibilidad luego también para jugar con la decoración. Yo la he trasladado hasta aquí y he hecho la parte de dibujo y decoración. Y estos son los papelitos de dibujo, los que están ya figurinas recortadas. Todo esto es estarcido pero con rotulador. Y modelos de composición, según la plantilla, es el modelo. También hacemos sombreados con tiza. Todo el tipo de decoración se parece al scrap americano, pero primero siempre damos la forma a la foto. Es la única diferencia al principio. Entonces las páginas se pueden enmarcar como los cuadros de allí arriba. Ahora lo veréis. Ajá. Y que queden también en trabajo final, en enmarcos de cuadros o hacer álbumes más pequeños. Mira, ahí en el marco de la quiebra, si te lo puedes ver. Ah, eso es un acordeón. Sí. Ah, qué chulo. Entonces la forma está hecha según la plantilla, que hay unas específicas de este tamaño. Ajá. Muy chulo. Si se ve algo. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Carolina. De nada. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Y claro, se ve sorprendida de todos los materiales que hay. Estas sopas para qué son. Y esto es celo, ¿esto qué es? ¿Y el producto estrella lo que más has vendido ahora en la feria? Los bloques de papel. Los bloques de papel. Grandes, pequeñitos, pero les encanta comprarlos así. Que vienen ya con un tema. Para scrapear, con todo coordinado. Perfecto. Y cuéntame, tú tienes pipa de papel en Santander, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo está el scrap ahí en Santander? Pues yo me sorprendí gratamente. Empezamos a meter el scrap un poco en plan experimental a ver qué pasa. Y la sorpresa nuestra es que había muchísima aficionada al scrap. Que se sorprendió de que por fin nos pusieran en una tienda. Por fin, en Santander. Porque la mayoría compraban a través de web o de internet. O sea que muy buena la acogida, ¿no? ¿Y hacéis talleres? Vamos a empezar ahora. Ahora, al cuanto acabe la feria, acondicionaré un altillo que tengo en la tienda, que son unos 20 metros, casi. Y a ver si para medias de febrero empiecen mucho. Tienes talleres. Pues así que la gente de Santander esté al loro, ¿verdad? Está al loro, pero además es que hay muchísima demanda de talleres. Muchísima. Perfecto. Pues muchas gracias, Cruz. De nada. Hasta luego. Pues ya estoy en el aeropuerto para vernos desde mañana. de Bilbao. Ya se ha terminado la feria para mí, han sido dos días muy, muy intensos, me lo he pasado muy bien. La verdad es que muchísimas gracias a todas las que habéis venido a hacer el taller, porque yo me lo he pasado estupendamente, la verdad es que habéis sido muy simpáticas y todas con muy buena disposición para aprender y os habéis llevado todas el álbum terminado y os ha gustado un montón. Y muchas gracias también a las que habéis pasado a saludar. La verdad es que es una feria muy bonita y había muchísimo movimiento, sobre todo hoy el sábado. Pues nada, espero que os haya gustado venir conmigo a la feria de Bilbao, que os haya gustado conocerla conmigo, que tampoco no la conocía. Y nada, muchas gracias por la visita y hasta la próxima. Divertiros mucho.